Escuela de Política y Alto Gobierno La segunda edición de la Escuela de Política y Alto Gobierno de La Rioja que se desarrollará hasta el mes de julio fue inaugurada por el gobernador Beder Herrera. Con vistas a tener riojanos cada vez mejor preparados, capacitados para asumir una tarea dirigencial, en cualquier nivel que sea pero fundamentalmente una tarea de gobierno. No parece significativo que una provincia como La Rioja tenga posibilidad de formar a dirigentes y felizmente se pueden concretar con estas iniciativas de parte del gobierno de La Rioja. Secretaría General y Legal de la Gobernación Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Gobierno del Pueblo de La Rioja Estamos cambiando el presente.